Bueno, sí, ya el sexto episodio de esto, pero antes de hablar sobre lo que acabamos de ver, ¿cómo te sientes ahorita después de haber visto aunque sea un 70-80% de Fiebre de Amor? No vamos a hablar a detalle de esto, pero... Se nos hizo interesante que antes de empezar a ver el episodio nuevo, viéramos aquella joya de los años 80 llamada Fiebre de Amor. Yo nunca la había visto, la verdad, así que pueden llamarme mal fan, pero yo no la había visto. Igual. Y fue más o menos lo que yo esperaba, o sea, la calidad a comparación de lo que yo esperaba sí es bastante así. Es que hace rato, antes de ver el episodio de lo que sería la serie de Luis Miguel y así, el sexto episodio. Que ahorita vamos a hablar de eso nada más, un preámbulo antes que nada. No sé por qué dijimos, oye... Y si vemos Fiebre de Amor. Y si vimos algo, o sea, otra cosa de Luis Miguel, pero que sea de él, porque aparte, digo, ahorita lo que estamos viendo de la serie es un como dramatización, un retrato de lo que probablemente pasó, pero no sé si ustedes ahí en casa habrán visto alguna vez también de que, aparte de Fiebre de Amor, la de, ¿cómo se llama? Yo nunca más. La de mi pierna. Sí. Esa, es algo que de la nada se nos ocurrió de que, oye, si vemos un poquito, aunque sea, porque la verdad no habíamos visto más que extractos, así de que, cosas que hay en YouTube de que de dos minutos. Sí, o los típicos clips, así de que Luis Miguel actuando y así, porque está curioso lo que me dijiste, que vemos a Luis Miguel en otra faceta, o sea, con más emociones, que Luis Miguel gritando, Luis Miguel actuando chistosito, así. Ajá, actuando como de forma mucho, mucho menos seria, así como si no tuviera tanto pedo, digo, sabemos ya ahorita que Luis Miguel, y digo, se ve, porque le cagaba actuar. Sí. Las películas, la verdad, no están tan buenas, después vamos a hablar de detalles, pero. Fue como un gusto culposo que puedes tener ahí, te vas a entretener porque estás viendo a Luis Miguel, pero no vamos a decir que es el padrino o algo así. No, no, para nada. No, no, y está lejos de, incluso las películas malas de los ochentos, así. Sí, sí, sí. Lo que estábamos diciendo que estaría bien chingón es que hubiera un crossover así de que están grabando el episodio del Chavo en Acapulco y que Luis Miguel estuviera detrás de cámaras ahí. Pero, ¿en qué año dijiste que se grabara? El episodio del Chavo es del setenta y siete. No mames. Pero se estrenó en el setenta y ocho y setenta y nueve, o sea, fue mucho antes. Sí, pero sigue siendo mucho antes. Pues sí, está curiosa la película, me gusta mucho la ambientación, es así, está muy colorida, está muy. Está muy ochentera. Sí, está mucho para la chaviza. Sí, era un fanfic completamente, pero bueno. Ándale un fanfic. Nada más queríamos mencionar esto como preámbulo porque fue algo que, digamos, también influenció un poquito nuestro ánimo para ver el episodio. Que tal vez podamos retomarnos algún otro episodio, la de Fiebre de Amor exactamente. Sí, después vamos a hablar de la película bien y si es posible también la de yo nunca más. Pero sí, o sea, básicamente ahorita, en cierta forma, medio, está un poquito, creo yo, influenciado nuestro humor porque. Fue para entrar en el mood de Luis Miguel. Ajá, pero como que estábamos medio de que, güey, ¿qué pedo con esto? Sí. Y pues dijimos, ah, mira, ya son las cinco, hay que ver ahora sí la serie. Y yo, yo nada más dije de broma como de que no, que capaz sí, viendo el episodio, lo vamos a considerar más bueno y, y antes que nada, sí, el episodio, el sexto episodio estuvo bastante bien. Yo diría que estuve decente, decente. A mí sí me gustó mucho, es que. No tanto como el pasado. No, no fue como el pasado. Ajá. Pero estuvo, es que no, o sea, en general a mí se me hizo que estuvo, fue un episodio muy bien equilibrado. Ajá, eso sí. Que de hecho, bueno, antes de entrar a detalle, me sacó mucho de onda esto de que fuera el título, el de, el día que me quieras. Ah, sí, porque ya habíamos visto que el miércoles salió Historia de un amor. Sí, que, ¿de qué año es, es del treinta y tres? No, güey, mucho, mucho antes. Que Historia de un amor creo que la ignoraron mucho en realidad. Me gusta mucho en vivo. Ah, este segundo romance aquí. Segundo romance. Sí, es, es de la época por ahí, pues, que por eso decíamos. Gente no me funen, perdón. Ah, cualquiera se nos va un error. Sí. Pero tío, con razón, digo, con, por eso yo pensaba que iba a ser ese el título del, del episodio, porque queda con la época. Que de todas formas agradecemos porque es como, ajá, nos voltearon la tortilla cabrón de que pensando de que no, que va a ser una cosa y fue otra, entonces. Aunque sí menciona la historia de un amor en el episodio. Muy sutil, pero pues, me imagino que tal vez, ¿cómo sería? Tal vez la, si hay otro episodio con ese nombre o tal vez. ¿Quién sabe por qué hay dos? Que, de hecho, un detalle. ¿Otra vez? Mira, ya sé, ya sé, tengo como cuatro semanas diciendo esto, pero insisto, y aquí es donde va de nuevo mi teoría sobre que puede que veamos más episodios de los que se saben que hay ahorita. Más de ocho. Ajá. Eh, se supone, ya habían dicho de que Diego Boneta que grabaron, que yo recuerdo, según lo estima el número, espero no, pero grabaron catorce canciones. Ajá. Y se supone que se van a estar publicando en YouTube. No creo que en este punto hagan la estrategia de sacar un CD como lo hicieron en el dos mil dieciocho con la primera temporada, pero están ahorita, pues, publicando las canciones en YouTube. Entonces, yo creería, mi idea, digo, lo insisto, no es como que hayan confirmado nada, pero como no han confirmado tal cual que son ocho episodios, que yo recuerdo no ha salido de manera oficial de que, ay, van a ser ocho, sino que aparece en Netflix y aparte la página Luis Miguel Deluxe, pues, lo dijo en un inicio. Nada más, eso es como lo que hemos recibido, que van a ser ocho, entonces, yo creería que como faltan canciones por publicar en YouTube, es una pequeña, muy pequeña pista de que probablemente vayan a ver más episodios que todavía no han anunciado. Yo sigo diciendo que no. Ajá. Es que se me haría muy descabellado pensar eso. Sé que tal vez es mucha esperanza para, para, o sea, para tomar en cuenta cómo ha leído la serie, porque también, como lo dijiste la semana pasada, la segunda temporada se ve que sí fue un desmadre por esto del COVID. Sí, obviamente. Pero, no sé, gente, déjame en paso, es mi idea, es mi puñeta mental, cada quien con sus fantasías. Es mi video y es mi vocío. Y así, simplemente, fue algo que, que esta vez me hizo pensar más porque, pues, se publicó la canción de la historia de un amor, pero se publicó el episodio de el día que me quieras, entonces, como que por eso me trajo todavía más esta teoría, pero bueno. Básicamente fue eso lo que pensé, pero. Pues sí, en general este episodio estuvo decente, yo digo, no, no tanto como el pasado, porque siento yo que toda la carga emocional de lo que le pasó a Hugo fue lo que me hizo que me gustara más. Y que aparecía tú, solo tú. Y que aparecía solo tú, solo tú. Pero en esta también tenemos, yo creo que como lo dijiste tú, tal vez el episodio más enfocado o con menos temas. De hecho, aquí tengo la lista. Estuvo muy interesante como, obviamente, hay varios temas, obviamente, hay varias ramas de la historia que hemos estado bien de que no han parado, pero en general, algo que me ha agradado mucho de este episodio es que, a ver, en otros episodios de la temporada, incluso también de la primera, bueno, no, mentira, la primera casi no ha pasado esto, de que habían varios temas bien desarrollándose, cabrón, en un solo episodio. Hacía que se sintiera un poquito como, ah, es cierto, esto estaba pasando. Ah, es verdad, como en el episodio 4 cuando están de que con esto lo de la niñera. Ah, sí. Y que están con la grabación y de la nada, de nuevo vuelven a lo del tema de lo que pasó en 2005 y así. Entonces, es como, en este episodio algo que me gustó es que, a ver, hay dos temas principales que son como lo que más se focó en todo el episodio y los demás ya se volvieron, que son temas importantes, pero que aún así son como. No son el tema principal. Sí, fueron como probaditas de lo que vamos a seguir viendo. Pero, en este episodio vimos principalmente, y eso me encantó, que este episodio fue mucho más, estaba enfocado más en el aspecto profesional de Luis Miguel, porque empezamos a ver todo esto acerca de la producción de Segundo Romance y los problemas que supuestamente habían entre Armando Manzonero y Kiko Serrán. Se hizo bien chingón eso, porque lo veo completamente posible, o sea, Kiko en ese entonces era un güey que tenía obviamente mucho talento y quería meterle cosas nuevas, y para ese entonces Armando Manzonero ya era el maestro Manzonero. Sí, y ya tenía esa idea de que, ok, los romances de Luis Miguel van a ser boleros y tienen que tener este estilo. Sí, me gustó lo que dijo Kiko. Sí, pero el álbum se llama Romances, no boleros. Exacto. Estuvo muy chingón eso. Y, digo, no es 100% seguro, capaz sí, sí, la neta no lo veo tan imposible, pero no es 100% seguro que habrán habido pleitos tal cual como se ve, pero es agradable ver ahora sí un poquito más interacción entre lo que los compositores, escritores y así pues vivieron a la hora de producir los discos de Luis Miguel. Se me hizo cool ver que pusieron a Manzanero medio mamoncito acá, porque cuando pensamos en Armando Manzanero, por lo menos yo pienso en un señor así, tranquilo, amable, pero con alguien con su carrera, supongo que también tenía los huevos para decir yo quiero esto. Sí, yo en la persona yo sí me imaginaba eso, pero me agradó que lo pusieran así, más porque aparte, siendo realista Luis Miguel, sí estuvo enfocado cuando, cada vez que Luis Miguel ha sacado un disco, sí se ha enfocado, obviamente ha estado en la producción y todo, pero nunca ha sido de que él, él hace... El mastermind, así. Ajá, así como que él tiene la idea de todo, obviamente para Luis Miguel quien, o sea, aunque es muy cabrón porque todo el mundo habla de Luis Miguel como el sol y así, Luis Miguel algo que hasta eso ha hecho bien es agradecer que su carrera, sobre todo han sido por sus compositores y escritores. Y los músicos también. Y los músicos, él ha sido muy explícita en distintas épocas de su vida a la hora de hablar de quién realmente merece el mérito de sus canciones. Es algo que, pues, en cierta forma Luis Miguel se ha encargado de hacer con el paso del tiempo y aquí en este episodio se ve, se ve que, pues, sí, Luis Miguel obviamente está detrás del segundo romance como lo ha hecho con todos sus listos, pero claramente siempre van a haber más personas enfocadas que... o gente que va a tener las ideas principales por encima de lo que Luis Miguel piense. Sí, aunque al final de todo, pues, es lo que Luis Miguel quiere, pero él sabe que los que están en la preproducción y los que son los músicos, pues, son los que más saben, pues, por eso deja trabajar a Kiko y a Armando. Sí. Y sabe, en general, me gustó mucho esa, como, interacción, como ese pleito y aparte... Un bonito crossover ahí. Sí, de hecho, a mí lo que me llamó la atención, esto, insisto, no creo que haya, esto sí no creo que haya pasado, pero ver que Kiko estuviera con Sergio y así como que ver esa especie relación entre, como, entre más profesional y cercana hacia Luis Miguel, como que está interesante porque... Yo siento que Kiko sea así de cercano con él. Pues, probablemente sí, pero no es lo que se escucha, realmente, no, no es lo que... Es como hace poco vimos, pues, este video que creo que lo mencionamos la semana pasada en el que el burro andaba hablando sobre Luis Miguel y así. De que empezó a mencionar cosas como que lo detuvieron en la calle ahí afuera de unos foros, unos estudios, perdón, y empezó como a hablar y él, por ejemplo, hablaba de que, no, que yo llegué a cargar a Michelle y son de esa clase de cosas que es como, ok, tiene sentido, pero no es algo que tú pienses constantemente que pasó en la vía real. Y, en general, algo que me gustó mucho de este episodio, volviendo al tema del episodio, es que me agrada en sí bastante ver que parece ser, no sé cómo lo pienses tú, el hecho de que veamos ya, ahora sí, en solo un episodio, bastante de la producción de lo de Segundo Romance, me parece que hará que veamos un poquito más sobre, aunque sea un poco más de otros trabajos, porque. Ok. Lo que yo creo es que, y ya pensando en retrospectiva, creo que Luis Miguel amó tanto Aries que probablemente él quiso de verdad hacer que varios, varios episodios se trataran de él. Porque sabe que es el mejor álbum. Difiero, pero. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero sí, o sea, ¿cuántos episodios en sí fueron cuatro para Aries? Cuatro para Aries. Ahorita apenas es la primera vez que nos ponemos a ver otro que no sea Aries. Según yo cinco más bien, perdón, creo que sí fueron cinco más bien, porque en el primero, no me acuerdo muy bien, sí, ya empiezan a medio tocar el tema de, de que va a haber otro disco, y pues hasta apenas el, el episodio anterior ya vimos. Pues sí. Como que, ah, ya, ya fue un éxito Aries, así. Vimos. Que incluso lo siguen mencionando ahorita. Y lo siguen mencionando, o sea, de que, todavía diciendo, Patricio, de que, ah, sí, o sea, si fuera posible, seguiríamos vendiendo conciertos hasta el año dos mil con Aries, nada más. Y sí. Y sí, pero, en general, el hecho de ver cómo, básicamente, desde la concepción, la idea, el planteamiento, los problemas, y hasta el final y lanzamiento, o sea, ver todo lo que pasó con Aries, es, a mí me habla mucho de que, en general, Luis Mil, probablemente tomó esto como un capricho. Entonces, le tiene mucho cariño a ese alumno. Ya. Pues, con decir que hizo eso y mencionar que, pues, el disco Aries, que probablemente es de sus favoritos por lejos, eh, se lo dedicó a su mamá. Es cierto. O sea, el tomar en cuenta que en, en el episodio, bueno, en la serie se me dio tanta importancia, probablemente habla más de eso. Ajá. Y viendo esto que está pasando con Segundo Romance, habla de que es otro, no, no digo que otro disco más, porque Segundo Romance es de los mejores discos, realmente, Luis Miguel. Personalmente, a mí me gusta más Romances, el que sigue. Ah. Es mi favorito de los Romances. A mí me, es que, no sé, de, bueno, a mí me gusta más el primero. Ajá. Pero, este, entre el segundo y el tercero a mí me gusta mucho. Ok. Pero, en general, es un disco, obviamente, que, pues, sí, está muy cabrón, pero no es Aries. Exacto. Entonces, eh, probablemente ya vamos a empezar a ver nuevamente un ritmo mucho más normal sobre que, ah, estamos viendo, no sé, la producción y así, y al siguiente ya estamos viendo el éxito del disco. Y así como, como pasó con la primera temporada que fueron como unos tres episodios a lo mucho de, no, como, creo que fueron más bien de que uno nada más o dos de soy como quiero ser. Ajá. Y ya se empezaron como a tratar como otros tres episodios de un hombre busca, un hombre es una mujer. Oye, a los veinte años prácticamente lo ignoraron, güey. No. Sí, güey, a comparación de, si lo comparas con lo que le pusieron al, 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 de la incondicional, güey, o en esa temporada el Aries. Pero, pues, él, o sea, parece, ¿será que no me da más alguien como tú? Tengo todo, acepto a ti. Siento que no, no fue tanto el enfoque. No. O sea, tal vez no es como Aries, pero juraría que incluso tuvo mejor enfoque que un hombre busca una mujer. En, o sea, yo, yo creería eso, digo, ya, ya, ya podemos achicar eso, pero juraría que estaba bastante bien parado en ese sentido. No fue. Pues sí. Soy como quiero ser que ahí sí fue de que al segundo episodio ya estaban hablando de que el siguiente disco de Luis Miguel ya tiene dieciocho años y que no sé qué. Y es como, ajá, eh, ahorita ya estamos viendo un general, bueno, eso, eh, lo que quiero decir es que ya estamos viendo ahora sí un ritmo más normal de la producción de los discos de Luis Miguel y así. Eh, otro tema que es, o sea, ese es el tema principal. El otro que pasa que, que, pues, es que se puede decir que fue casi, casi un tema principal en la primera línea. Sí, en la línea del noventa y cuatro, noventa y cinco, todo es sobre el segundo romance, que es lo que tiene que ver sobre todo el episodio. Ajá. Y ya en la línea del dos mil seis es lo que tiene que ver con otra vez Michelle. Sí, que es el detalle este de que, pues, Luis Miguel se va sin decirle a Michelle, nada, y así, se va a Las Vegas. Y lo personalmente me sorprendió mucho eso. O sea, más, no tanto el que se haya ido, sino el por qué. Yo sí, yo sí tenía, no por deshonrar mamón, pero sí tenía la idea de que era por algo parecido, pero no, no, no pensé que fuera específico por lo que hice después. No sé, es que a mí lo que me llama mucho la atención, y lo digo porque yo me acuerdo mucho cuando estaba esto de lo de la gira de México por siempre. Ajá. Que por ahí de, creo que fue el once de diciembre que Luis Miguel dio un pésimo concierto, la verdad. Sí. Creo que en el Auditorio Nacional, y pues, mucha gente lo criticó, mucha gente le dio un mierda, pero, pues, lo que se sabe es que ese día iba a cumplir años. Marcela. Ajá. Cumpliría, creo que unos setenta y algo, o sea, sí. Sí. Iba a cumplir años. Bueno, pudo haber cumplido años, y en la serie vemos cómo Luis Miguel, el día de cumpleaños de Marcela es algo que le duele, entonces, esto solo confirma el detalle de que, pues sí, al final de cuentas, por más que pasen los años para Luis Miguel, el tema de Marcela es una herida abierta. Sí. Y está interesante ver eso como todavía repercute, cabrón. Yo pensé que iba a decir que, no, que el estar en México me recuerda a mi familia y eso me pone triste o algo así, pero se me hizo incluso, incluso bonito que. Que hablara de Marcela. Que hablara de Marcela, porque podría ser lo entendible, o sea. Y que. Aunque haya pasado, como dices, los años, lo de Marcela Luis Miguel le va a seguir doliendo, o sea, ya, aunque ya estemos en dos mil seis, en ese entonces. Sí. Pero sacaron porque hasta me dolió un poco como dice que mi mamá, tu abuela. Tu abuela. Tu abuela. Es como verga. Pues sí, 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 su abuela. Porque no la conoció. Sí, no, no, para nada. Se me hace muy, muy fuerte, pero está, está bonito como tuvo ese enfoque. ¿Qué digo? Eso se ve nada más casi hasta el final del episodio sobre ese detalle de por qué se fue. Y pues sí, Michelle estaba súper emputada hasta mi mamá, el ser como Macarena interpreta a Michelle en plan de que, ah, que me, que me pudiese haber dicho, y que, pero que, no me acuerdo exactamente qué dice. No, chingón, eh, que le dice. Ah, sí, que le dice chingón, y que, no me acuerdo que, que le dice exactamente, pero que le dice que, ah, no sé qué, pinches boletos de. Ah, sí, del avión, o algo así, pero es como, verga, o sea, si estaba emputada, ¿no? Sí. Que tiene sentido, pero, que, que, que cool que se ve en ese detalle de que le hable así a Luis Miguel, que es su papá, ¿no? Al final de cuentas es su papá. Sí, para, para ella no es Luis Miguel y el sol, para él es su papá, para ella es su papá. Ajá. Y se ve, pues, también, como lo dijimos anteriormente en la interpretación de Michelle la niña, pues sí, para ella no es Luis Miguel y ella es su papá. Entonces, está, está interesante esa interacción. Y con ese mismo vemos cómo se sigue, ahora sí, volviendo más el, el tema entre Michelle y Mauricio. Ah, que eso fue algo, a mí me llamó mucho la atención en general el enfoque que tuvo esta vez, sobre todo porque ya parece que se quiere desarrollar ese romance. Y que nos, nos, nos damos cuenta de que al parecer Mauricio ya tiene pareja, o sea, en ese entonces ya, no se sabe si es novia o está casado. Espérate, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? Y gente, interrumpo un poquito este tema. Interrumpimos la transmisión. Eh, me acabo de dar cuenta de algo. ¿Qué? Y, y insisto con esto de lo de que van a haber más episodios. ¿Sabes? Ponte a pensar, solo quedan dos episodios. Ah, mira. Solo quedan dos episodios y Luis Miguel apenas le está diciendo a Mauricio que no se te olvide que yo soy el papá. Ajá. Y pues, vemos que Mauricio acaba de, pues, hacer que Michelle sin querer conozca a su pareja. Entonces, no creo que en dos episodios más, ya, pues, sí, de la nada hubo un acercamiento y ya hubo un, un quebranto de la, de la relación. Ajá. Eh, digo, me acabo de caer en cuenta de ese detalle, digo, e insisto, sé que puede sonar tal vez algo descabellado, pero acabo de caer en cuenta y sí. Yo sigo pensando que lo van a dejar para el siguiente. Mira, si tú chingas a tu madre. Como le dijo a la nada, deja de estar chingando. Dile que deja de estar chingando, o sea, sí, estuvo. Pero, sí, o sea, acabo de caer en cuenta de eso, o no sé cómo la verdad es que, siendo realistas, dos episodios para que se desarrolle ese romance que sabemos que fue algo polémico para Luis Miguel porque se trata de su mejor amigo con su hija. Sí. Entonces, no sé, me acabo de caer en cuenta de esto, gente, no me te va a entrar en serio, pero, eh, sí me acaba de hacer más ruido darme cuenta de eso ahorita. Sí. Pero nada más lo quería mencionar. Pero sí, ahorita incluso ya vemos que, pues, como que Mauricio está tratando de tomar este rol más importante en la vida de Michelle. Sí. Y a Luis Miguel no le gustó eso, que le dice, ah, qué chingón le prestaste su, tu chaqueta, ah, leíste Raete, pero que no se te olvide que yo soy su papá. Sí, es a cabrón porque es como también, o sea, sí eres su papá, pero pues, güey. Cabrón. O sea, y lo que hiciste, o sea, no esas puñetas, ¿no? Pero pues, eso pasó en el episodio y fuera de todo esto, de esto de lo de la producción de segundo romance y lo de Michelle y Luis Miguel, pasaron otros temas que pues son lo que hemos visto anteriormente y que sabemos que vamos a seguir viendo el desarrollo, pero que al final de cuentas, pues, al menos no sé, no fueron como el principal foco del episodio. Para empezar, vimos desde el inicio del episodio que Luis Miguel todavía sigue muy afectado por Hugo. Sí, que es, pues, es lo que se esperaba, ¿no? O sea, hubiera estado muy raro que al siguiente episodio de que Hugo hubiera muerto, Luis Miguel ya anduviera con todo, o sea, no. Pues no con todo, pero hasta me sorprende que prácticamente ya confirmó que le dolió más la muerte de Hugo que la de Luis Rey, porque es algo que se rumoraba, ¿verdad? Y en el episodio este ya se dijo de que, o sea, ¿cómo? La frase que dijo que a mi papá le importaba mi carrera, a Hugo le importaba yo. Y perder a alguien así y ya no es un gesto como de dolor, es como güey, ¿sí? Básicamente. Esa escena estuvo muy buena. Estuvo muy, sí. Se ve que, o sea, esa escena, esa escena define demasiado, básicamente, o sea, de cómo para mí su vida ha sido más, más que solo el tema de su papá, es también quienes lo han rodeado alrededor de, en su carrera y así, ¿no? Pero, entonces, a lo que estoy viendo todo esto, McCloskey no fue una persona real, ¿no? No, sí es una persona real. ¿Seguro? Sí. Güey, hace poco hasta hubo una entrevista al hijo, creo que fue antier, dio una exclusiva para Ventaneando acá, lo vi. Eh, a ver, checa. Es que sí, bueno, a lo que iba es que. Pero sí, sí existió él, Alex McCloskey sí existió. A lo que iba es que, como que Luis Miguel no le toma mucha atención a McCloskey, o sea. Es que también McCloskey fue el asistente de Hugo, casi, casi, entonces. Pero también estuvo con él mucho tiempo. Sí, pero el apoyo real que, de los comentarios, lo que le decía, el cariño, sí, sí había de parte de McCloskey, pero principalmente fue de Hugo. Uh-huh. Y, pues, obviamente sabemos que le tiene un cariño cabrón a Alex McCloskey, o sea, que capaz si más adelante vemos algo parecido, porque McCloskey ya murió, entonces. Sí, sí. Eh, no sé, en general, yo diría más bien, ahorita está tomando un berrinche, porque, y eso es otra cosa del episodio. Eh, Patricio ahora sí ya vimos lo que, ya, ya vimos lo que pasó en el tráiler, lo de que, pues, ahora sí ya clara sus intenciones de ser manager. Patricio ahorita ya, güey, entró en full modo villano. Sí, y, pues, McCloskey le está realmente queriendo comenzar a Luis Miguel de que hay que correrlo, y Luis Miguel, como lo dijo en el episodio anterior, McCloskey, pues, para Luis Miguel, pues, Patricio es el rey midas, y está resolviendo todo. Es el güey que lo, lo, lo entiende, que lo escucha ahorita. Sí. Güey, qué feo con ese comentario de, vamos por unas nalguitas, yo, yo me sacrifico. Güey, es como lo dijimos, ese güey sabe qué decir y cuándo decirlo. Sabe perfectamente, o sea, el cabrón a mí me ha caído muy bien, a pesar de ser una especie de. Es un gran personaje. Es un gran personaje, o sea, el cabrón realmente es un sociópata, sabe lo que tiene que decir para llegar a donde quiere estar, entonces, el ver cómo ha actuado en todo lo que hemos visto de toda la serie. Creo que incluso yo, que es uno de los personajes, quizás, después de Hugo, uno de los personajes mejor desarrollados, porque cuando, o sea, sí, sí hemos visto que la ha cagado como cuando fue el video de, cuando estaban produciendo lo de. Ayer. 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 Y, pues, ajá, se ve que la caga y así, él está como de aquí, ah, puta madre y así. Pero en general, en la forma de ser, en la forma de actuar, creo que es de los más coherentes, es de los más, incluso realistas, porque, pues, las personas no somos, pues, ah, yo soy esto y ya, o sea. No somos completamente de una manera. Ajá, tenemos nuestra forma de ser y este güey lo demuestra aún más, entonces. Y se ve incluso que no le importa tanto el dinero, él más quiere como reconocimiento o poder así. Quiere poder. Quiere poder. Él no quiere el dinero, quiere poder. Cuando está con José Pérez le dice, no, que te van a multar o que te vas a perder mucha plata. No, una comisión. Y dice, no me importa el dinero, o sea, yo quiero ser el manager, yo quiero ser el mero mero aquí. Pero, no sé, está caro, me gustaría todavía ver más el por qué quiere ser manager, porque sabemos. Sí. Ser manager obviamente implica varias cosas, tener un gran poder sobre el artista, sobre el dinero, y digo, sabemos que ya después le robó el dinero porque, pues, por lo que hemos visto. Sí. Pero por la forma de ser me llama la atención ver si es más allá del dinero. Pues sí. Yo me imagino que ahorita como, como lo mismo que dice McCloskey, que este güey siempre ha tenido dinero y que vive de sus papás. A lo mejor por eso ahorita el dinero no le importa, o sea, a lo mejor lo que él quiere nomás es poder tener las riendas de su vida y ser el mejor en lo que hace, algo así. Ajá. Y pues, básicamente por todo eso, ahorita a McCloskey le está diciendo a Luis Miguel, y Luis Miguel pues no quiere. Luis Miguel, algo que dijo que me llamó mucho la atención, eso es, eso de que ya no quiere cambios. Ajá. Que se me hizo bastante razonable. Pues sí. Para las circunstancias, se me hizo muy razonable. Ajá, porque pues básicamente está viviendo pérdidas, está viviendo complicaciones en cuanto al amor con Erika, que pues también es otra cosa que a ver, otra cosa que pasó, pues eso, ¿no? De que Erika ahorita todavía sigue ahí. Entonces, en general, pues sí, Luis Miguel, lo que dijo es completamente lógico, ¿no? Ajá. Pero sí, ahora adentrándonos con eso de Erika, ¿qué pedo? O sea, apareció en una escena que nomás para decirle perdón, y luego Miki, ah, cuando te ocupo no estás, y ya, se va. Y te dije, no mames, ¿qué van a hacer que se van a devolver por ella? Y ya, se van a besar. Y sí, eso pasa. Exactamente eso pasó, pero lo que más me sorprendió del episodio es que ahora sí no hubo una escena clara de sexo. Ajá. O desnudos, ¿no? Fue, este es el episodio más útil sexualmente hablando. O sea, Luis Miguel, en un punto, después de salir con Patricio en la noche y así, se va con unas muchachas, obviamente tienen un trío o algo, y, pues, vemos que Luis Miguel está casajando con Erika en el elevador, pero no estamos viendo ya ahora sí escenas más sexuales, lo cual agradezco porque a veces, aunque, pues sí, es como, ah, ¿qué cabrón vamos a mostrar esa parte de Luis Miguel? Que, pues, ya sabemos todos. Pero es eso, ya sabemos. Ya sabemos, entonces, como que no hace tanta falta ya en este punto de que, pues, ya vamos aparentemente en más de la mitad de la serie, pues, todavía estamos aquí como estancados como viendo de, güey, ya, ya sabemos. Y estancados con Erika. Estancados con Erika, pero digo, también sabemos que con Erika, ¿cuántos años? O como seis, ¿no? Me acuerdo. Según yo, con Erika, bueno, y Isabela Camil, eh, duró seis años, entonces, ¿qué te gusta que sea del ochenta y nueve que se sabe al noventa y cinco? Mucho menos. Y ahorita vamos en el noventa y cuatro, entonces, tiene sentido, pero es como, ya que. No se vio Juan Pazurita, me estoy dando cuenta de eso. Ay, es verdad. Es cierto. Va como tres episodios, ¿no? Sí, pues, desde que lo corrió de su casa no ha salido. Perfecto. Wow. Ahí, yo creo que entonces ahí sí completamente aplica lo que dijo la primera temporada, que, pues, yo no importo, güey. Sí. Y, pues, sí, lo que dijo aparte al, o sea, lo que dijo Juan Pazurita, iba a decir Alex ahorita, que fue lo que dijo Juan Pazurita, de que, pues, sí, en este episodio, en esta temporada estamos viendo más pleitos entre los hermanos, entonces, pues, tiene sentido, ¿no? Ajá. Y, pues, bueno, hablando de, de hermanos y pleitos, así, algo que, otra cosa que pasa en la serie que, que nos da mucha atención es que, efectivamente, y como lo dijimos ahorita, la abuela sigue chingando. Ay, no, ahora, ahora, ahora sí hasta me enoja, verdad, güey. Se está volviendo prácticamente en la misma caracterización de Luis Rey, de, güey, va a hacer lo que yo quiera y te voy a meter en los pedos que sean necesarios para yo obtener lo que yo quiera. Porque ahorita lo que hizo ya es chantaje, güey. Y un chantaje bien cabrón, güey. Sí. Te lo juro que, yo espero que casi, casi le soltara así de que un vergazo a ella cuando habla de Marcela, de que, ah, veo que el público, tus fans no saben nada de Marcela, y es como, hija de tu puta madre. Se ve que Luis Miguel ahí está a punto de explotar, güey. Ajá, siempre que Luis Miguel la ve, está como de que así apretando el puño, como la caricatura está de, así, güey. Gran meme. Sí, exacto, entonces. Y luego todavía se ríe la señora acá, ¿no? Es, 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 como dijimos, es la personificación de Luisito Rey en esa temporada, ¿no? Que, pues, tiene sentido al final, como, como lo dijimos antes, el, como es que, ajá, Luisito Rey es como, es por la abuela. Por su mamá. Por su mamá, ajá. Sí. Entonces, eh, tiene mucho sentido, pero está cabrón, o sea, literalmente. Aquí, en lo que estamos diciendo es que, eh, la nana Matilde está amenazando a Luis Miguel, que va a contar de todo a Cintia Casas, ¿era, no? Sí, Cintia Casas, que en la vida, la verdad, como, eh, hemos dicho, pues, es Claudia de casa, ¿no? Ajá. Que está amenazándolo con sacar todo su historia, todo lo que pasó con Marcela, si no le permite ver a, a Sergiño, que es lo que quiere, quiere estar con Sergiño para sacarlo en su carrera y tener más dinero. Que, en una parte, aparte, cuando está hablando por teléfono, habla algo así, ¿no? De que los, de que no cancele el tema de los managers, o algo así dice. No me acuerdo, la verdad. Ay, no, no me acuerdo, no estoy muy seguro, pero dice algo, pero, eh, que es claramente hablando de que, pues, va a hacer algo con, con Sergio todavía. Ah, sí, que está hablando con Tito. Estaba hablando con Tito. Sí, al final le dice, no, Tito, yo me cargo de todo. Ah, no, no lo entiendo. Esa llamada que sale en el episodio, estaba hablando con Tito. Qué hija de puta. Sí. No, pero, no, no, no lo entendí, Tito, es que, digo, también a veces a los españoles, como hablan, nosotros los mexicanos no lo entendemos al cien por cien, ¿no? De por cien entre mexicanos no los entendemos a veces, ahora con otros acentos. Sí, no mames, entonces, sí, pero, pues, por lo visto en ese episodio sí estamos viendo que, como dijo Luis Miguel, que nos dio un chingo de risa, sobre todo porque es como, eh, güey, sí. Es ahí del alma. Es una hija de puta, pero eso, abuela, y dio risa, eso como de que, oye, la, la, o sea, tu abuela quiere hablarte o algo así, dice, dile a la abuela que deje de estar chingando, es como una merda, qué pedo. Oye, está bien merdas que el dog le dijera eso, dice a Luis Miguel que no estés chingando. Ajá, ya. Y pues, ahorita vemos todavía como a Sergio como con esta, con este pedo como de que todavía le interesa a incluso cantar. Se ve que quiere cantar, Sergio. Ha estado un poquito de lástima porque pues se sabe que, bueno, se sabe entre comidas, no es algo que esté 100% confirmado que había como un tema de entrecelos y como que cuidados un poco intensos del parte de Luis Miguel a Sergio para que no estén en esos medios, ¿no? Pero se nota aquí que todo lo que le metió la abuela ahorita ya está saliendo de que. Ajá. ¿Qué le dice? ¿Y si cantamos un dueto que le dice Luis Miguel? Ajá. Y todavía el de que, ay, si la cantas tú como mandando la chingada, ¿no? Pero. No, güey. Sí. Puede ser niño. Pues, es que, no sé, al menos vivió una vida más normal, pero pues sí da un poco de lástima, un poquito su, su situación de amparo, ¿no? Como de, desamparo, perdón, como de, de que pues está, no está solo, pero tampoco está tan acompañado de su verdadera familia, ¿no? Entonces sí está algo raro, pero bueno. Eh, otro de los temas, bueno, que se puede decir que es el último, realmente como importante que ya, pues, se desarrolló de forma muy cabrón, sobre todo al final, que es el tema de que Luis Miguel ahora sí se entera bien sobre la estafa que pasó en 2005 con lo del concierto, lo que le pasó subido y así. Que aparte fue una forma muy, muy buena y que no habíamos visto desde, quizás desde la primera temporada de terminar. Un episodio. Con un cliffhanger que se le llama. Ajá, de que literalmente, de, pues, uno creería, o sea, yo, yo sí dije, no, no creo que sean así de mamones con, con Alejandro Sensi, que aquí vemos que es Mauricio Ambrosi. Ajá. Esto de que no, que Luis Miguel pregunta de que, ay, ¿quién, quién fue el de la firma? O sea, ¿quién fue el que autorizó esto? Pero vemos, vemos en una escena antes que José Pérez está hablando con este güey y le dije, sí te creyó Azucena. Ah, sí. Ah, muy bien, ya te hice la transferencia. Que ahí cuando dije, no mames, que le van a hacer esto a Mauricio. Yo, yo sí me quedé como de que, ah, espero que metan a alguien más en un pedo, pero pues tiene sentido, o sea, le meten más tensión que sea a Mauricio. Porque ahí va a ser la madre que de seguro va a querer correr y luego aparte lo de Michelle con, con Mauricio. Verga. A lo mejor, no, una teoría ahí de que, por esto que pasa, Luis Miguel corre a Mauricio y para vengarse se mete con Michelle. Ah, bueno. Puede ser algo así. Capaz y sea sí, pero qué cabrón. Pues sí. Qué cabrón, pero pues digo, tampoco es tan sorprendente hablando de la vida de Luis Miguel. Que supongo que ahí también, ya conociendo esto, digo, ya que Luis Miguel conoce esto, va a haber pleito entre José Pérez y Mauricio, porque fue, porque José Pérez, pues él fue el que lo hizo y, y Mauricio lo sabe, o sea. Verga. Qué pedote se van a armar. Sí, sí, es un pedote, pero la persona me está gustando mucho también como están desarrollando eso. Es algo bastante, o sea, lo terminaron muy bien en el episodio. Terminó muy bien. Fue literalmente el último que dicen. Ajá. Lo hizo Asensio. Sí, y ya. Y de hecho estuvo bonito el detalle que después pasan al in memoriam del Maestro Manzano. Ah, eso. Es muy bonito. Eso se me hizo muy bonito y espero en lo personal que dejen todavía mejor parado la situación entre Luis Miguel y él, porque en el episodio se ve todavía un poco de tensión por la producción de Segundo Romance, ¿no? Entonces, me gustaría con que saben un poquito como de un aspecto como de reconciliación, aunque sea en la serie, ¿no? De que, como en plan de que sí, hay tensión, hay egos, pero al final son compañeros y va a haber cariño siempre, ¿no? Ajá. Pero pues igual, ya sabemos que la vida real no acabó tan bien, pero pues aunque sea algo que rinda un mejor tributo aún a Armando Manzonero, ¿no? Sí, pero sí estuvo bonito que lo pusieran eso al final, justo después de que, de la bomba que soltaron. Sí. Fue una gran manera de terminar el episodio. Sí, sí, completamente. Estuvo bastante, bastante cool, de hecho. Ajá. Y pues, en general este episodio estuvo, o sea, como dije hace rato, siento que estuvo bastante bueno. No fue de, no sé si es de los mejores, capaz, si es el tercer mejor, en mi opinión. No lo sé, es que. Es que. El de, por el, por el impacto de Hugo me gustó más el pasado. No sé, es que. Pero sabes que estuvo. Sí me gustó más, pero sí, es que estuvo muy bueno, estuvo, estuvo muy bien equilibrado. Y lo que te iba a decir, lo que decíamos de que hubo tomas muy buenas, o sea, de que la calidad de producción y dirección estuvo muy, pues, en otro nivel, a comparación de los otros capítulos, sí. Ajá. Estuvo bastante experimental, incluso porque, por ejemplo, hablando, por ejemplo, a ciertos en cuanto a la, a la forma, ¿cómo decirlo? A la producción, a lo técnico de cómo se grabó, la toma esta que estaba desde afuera del carro, cuando Luis Miguel y Mauricio Ambrosi estaban de aquí en Las Vegas, así. Estuvo muy interesante ver cómo afuera se veía el color, pero adentro, que es como una forma muy cool de representar que sí, afuera está todo bien, pero para Luis Miguel todavía hay pedos. Esa toma pareció esa cara de Blinding Lights. Sí, ya sé, o sea, ver como que Luis Miguel así de que serio en blanco y negro y afuera color, o sea, la neta es algo demasiado abstracto y se aprecia, o sea, es algo de calidad. Es abstracto y sutil. Sí, completamente, porque tampoco es como que te lo están gritando en la cara de que, vean, somos artigos y nada, es solo una forma muy sutil de, güey, podemos expresar todavía mejor que las cosas tienen una profundidad más allá de simplemente. No, todo tiene que ser explícito decirlo, puede ser más. No, todo es una caricaturización, la citación misma puede hablar por más allá de las palabras, y es algo que se ve en la serie, ¿no? Y también, otra toma, eh, que nos gustó mucho, que era cuando Luis Miguel le está regañando a, a Erika, que le dice de que, ¿y qué más? Y hay una toma muy, muy interesante. Un paneo medio. Como entre rápido, pero. Ajá. Eso. Un paneo rápido, pero muy preciso, así. Esos son casi como de películas de acción. Ajá. O sea, ese tipo de tomas son un poco más, no es de que súper carísimas y la chingada, pero no es una. Son tomas que son pensadas con mucho tiempo antes, de seguro. Sí. No, no es algo como para decir, ah, pues sí, es, es, de seguro son como esos tipos storyboards que han de hacer antes de grabar los episodios. Yo veo que ese tipo de escenas y la del carro en Las Vegas son unas como benchmarks que ponen para saber cómo hacerlas. Sí. Sí, completamente, y en general se agradece mucho a esa clase de detalles porque es como, igual que la primera temporada, aunque sí, aunque digo, sí, ahorita hay un poquito más de, han habido más pedos con respecto al guión y así. Ajá. O sea, agradece que todavía la calidad en cuanto a la producción, grabación y todo eso se ha mantenido muy bien y. Excepto por ese episodio raro, ¿qué fue el episodio tres, no? El episodio tres y el cuatro. En general, esos dos no fueron tan buenos, pero tampoco son pésimos, ¿no? O sea, así, así, simplemente así pasa, pero. No es la serie de José José tampoco. Y no, no. No sé, es cierto, nunca la he visto. Gente, los comentarios de Bruno Vega no están ligados con lo que se opina aquí en el Club del Sol, así que fue una de no ver. Así es, me retiro. Pero sí, básicamente, este episodio estuvo bastante bien, yo diría. Estuvo decente. No sé cómo la veas tú en ese sentido. A mí sí me gustó porque sobre todo eso de que ver la producción de un, de un disco así de esa manera casi no lo veamos. Siempre lo veamos por encimita. Irte a ver todo, pues esa interacción, ese crossover entre Kiko y Armando Manzana nos han visto muy interesantes. En general, creo que es de los episodios incluso más interesantes porque aparte ya no estamos viendo, o sea, que digo, es necesario ver los, los pleitos de Luis Miguel en cuanto a su vida y así, pero me agradó en lo personal muchísimo el ver ya cosas profesionales, o al menos más. Y vimos que está cantando Santa Claus llegó a la ciudad. Ah, sí. Bonito guiño también. Y ahí lo hizo muy bien. Lo salió bien, Diego. Y me agrada como todavía él, o sea, bueno, dentro de la serie Luis Miguel se intenta como expresar de que sí, pero quiero cantar cosas más difíciles. Ajá, ponlo que me, que me rete. Ajá, y me imagino que es como medio un guiño refiriéndose a lo que pasó en el episodio anterior con tú, solo tú, que es, pues sí, al final Luis Miguel es alguien perfeccionista y busca superarse, ¿no? Pero sí, estuvo muy cool. Que aparte pareciera que ya no estamos viendo solo una canción por episodio, sino ya dos o tres. A lo mejor por eso de ahí son las trece canciones y siguen siendo ocho episodios. No, 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 no quebrantes mi pinche ilusionos. Lo siento, ahorita tengo que prepararte para la realidad, porque luego vas a estar aquí en dos semanas llorando de que, güey, no salieron más episodios. ¿Quieres apostar? No, mentira. Sí, ya. No, no, no. O sea, tampoco es como que esté convencido, solo. Es más, el canal le digo bonita, a lo mejor él sabe. Sí, capaz que son bien compas ustedes. Sí, somos bien amigos, fuimos a la primaria juntos. Así es. Y así a los cumpleaños de sus hijos. Claro. Así es, pero bueno, creo que pues aquí se puede decir que ya terminó esto, o sea. Creo que ya, pues sí, hablamos de lo general, de todo. Sí, este episodio estuvo bien, estamos contentos con ese resultado, hay que esperar obviamente que las cosas sigan mejor y más porque en teoría vamos a ver ya el último episodio dentro de dos semanas, entonces a ver cómo se desarrolla. Lo pienso y luego esperar otros dos años o tres incluso. Pues sí, pero pues, no sé. Ahorita en ese punto lo mejor que podemos hacer es ya esperar y si no, pues ya, o sea. Y ver qué pedo con las grabaciones de la bikina porque sigue sin tener mucho sentido. Ah, sí. A ver cómo pasa. Capací lo que había, no sé si lo puse en un comentario aquí de nuestros videos o no sé, pero capaz sí es para la tercera temporada. Sonaría más lógico. Que, digo, no creo que ya estén grabando tal cual la tercera temporada, pero quizá es como, ah, estamos grabando. Así como lo que hicieron de que con el tráiler ese raro de cómo es posible Camilado y México en la piel. Capací estén haciendo algo así ahorita de un tráiler como, digamos, que esté como por default, como para, ah, como para anunciar una fecha aunque no sea como parte de la tercera temporada. Como cuando lo hicieron como en qué nivel de mujer así en los Grammys creo que era. No, pero pues eso al final sí fue un parte del episodio. Pues sí, pero pueden utilizarlo también. Que ahora que estoy viendo, era Navidad del dos mil seis o dos mil siete. Navidad dos mil seis. O sea que estábamos relativamente cerca del cómplices gran álbum. Ah, qué tan raro. Pero bueno, ya, ahora sí. Eh, gente, comenten, pues, lo que sea que opinen sobre el episodio. Eh, vamos a estar leyendo como siempre lo que les pareció. Eh, qué, qué es lo que piensan, aciertos, desaciertos, eh, bueno, se dirían más bien errores, ¿no? Pues. Desaciertos les habían dicho, ¿no? También. Bueno, eh, su opinión, qué es lo que esperan que vaya a pasar a partir de ahora. Sigan comentando porque sí es muy interesante. Sí, nos gusta ver también lo que opinan, las teorías, así, un saludo a la gente que han estado opinando, pues, eh, sobre el, lo que hemos estado comentando y las teorías que se han aventado. Si la cagamos, díganos, pero sean amables. Sí, tampoco hace falta de, ay, ¿por qué dicen eso? O sea, gente, lo que siempre decimos, solo somos los güeyes, no somos un medio, o sea, somos gente platicando aquí nomás. Esto al final del día es una plática. Sí, entonces, gente, pues, ahí estamos viendo los comentarios, opinen, vamos a estar leyéndolos y, pues, bueno. Como siempre, gente, nos vemos y estás escuchando El Club del Sol. Bye. ¡Suscríbete!